Michael Jackson, el legendario rey del pop, siempre fue icónico por sus looks, su estilo e incluso su cabello, llevando a lo largo de su vida diferentes peinados, que junto con otros cambios en su apariencia fue víctima de críticas, pues pasar de un afro en su infancia a un cabello con rulos o completamente alaciado lo hacían ver diferente en cada época que los cambiaba, pero aún así luciendo espectacular cada peinado. Bienvenidos a MJ en español, hoy les contaré un poco de los problemas que sufrió el rey del pop con su cabello, para eso tendremos que regresar al 27 de enero de 1984. Ese día mientras Michael estaba en la cima de su carrera sucedió un accidente que tuvo grandes consecuencias en su vida. Michael firmó un millonario contrato de publicidad para rodar dos anuncios para Pepsi por 5 millones de dólares, el primer comercial se convirtió en todo un éxito y Pepsi aumentó sus ventas. Pero en las grabaciones del segundo es donde por un error de sincronización del espectáculo pirotécnico, todo cambiaría en la vida de Michael. Debido a que los fuegos artificiales estallaron demasiado pronto y muy cerca de Michael, varias chispas terminaron por prenderle el cabello al artista y terminó con quemaduras de segundo y tercer grado en la coronilla de su cabeza. Inmediatamente Michael fue llevado al hospital, aunque el accidente no pasó a mayores todo esto sería un proceso de recuperación muy largo. Michael no demandó a Pepsi ya que todo fue un accidente, pero Pepsi le pagó a Michael 1.5 millones de dólares los cuales donó a un centro médico para quemaduras de California en Estados Unidos. Michael fue sometido a varias cirugías, una por ejemplo en la que tenían que introducir globos de aire en el cuero cabelludo de Michael para estirar la piel y así poder cortar la piel dañada en la cual ya no le crecería el cabello a Michael y al estirarla y juntarla no habría grandes partes sin cabello. Escuchemos el testimonio de la madre de Michael. El cabello dañada. Fue muy doloroso, muy doloroso. Fue muy doloroso. Fue muy doloroso y se dañada su cabello. Y el cabello dañada en ese lugar. El cabello dañada en ese lugar. Pero lo que fue, los médicos at one time pulled the scalp over where the hair was growing and they stitched down the middle where his hair was together. But I went over to visit him one time at the ranch and he was showing me what they had done to him because of that and it had a balloon under his scalp and he was talking to me about it and it was so terrible to me and I really felt so bad for him that I didn't let him see me but when I turned and went away I was crying because he told me it was painful and I don't know too he didn't tell me too much about why they did it or anything like that but it was something I think you can you can inflate the balloon a little. I guess he had to do it a little at a time but oh my gosh. He felt really bad and he had to take pain pills keep from hurting. Para esa época Michael empezó a usar más seguido su icónico y representativo sombrero Fedora. Aunque debido a las múltiples cirugías a las que se tuvo que someter, su vida nunca sería la misma ya que empezaría a recurrir más a menudo a extensiones y piezas capilares para dar más volumen y densidad a su estilo. Para ese tiempo Michael contrató a Carol Lamer, quien le ayudó a crear postizos imperceptibles que cubrieran sus heridas. Ella declaró para el podcast DMJCast que el miedo del rey del pop era que la gente descubriera que necesitaba los postizos y para eso hizo que Carol se convirtiera en un miembro secreto de su equipo, viajando separada de todos los demás y quedándose en diferentes lugares. El trabajo la llevó a viajar por el mundo con Michael y a trabajar en filmaciones de videos musicales y estar presente en hechos importantes de la vida del rey del pop. Conforme al paso de tiempo, Michael siguió haciendo uso de piezas capilares más seguido hasta que poco a poco y debido probablemente al lupus, la pérdida de su cabello natural en la parte frontal era cada vez mayor. Para eso Michael recurrió a tatuarse la parte frontal de su cabeza para ser más oscura y rellenar su línea capilar frontal, pero su estilista declaró en el podcast que por el tatuaje que se hizo, pudo causar más pérdida de su cabello debido a que el tatuaje mató los folículos capilares. Veamos su declaración. Y no era tan grande al principio. Fue cosas totalmente diferentes de esta persona que vino después. Si un pez de cabello cubre tu taza, no hay razón por qué tienes que ser tatuado. Pero hay productos que estoy seguro que se usan después y probablemente ha matado su folículo de cabello porque he tenido que suceder a mis otros clientes, lo que me hace curioso cuando la gente hace algo así, porque él tenía cabello. Cuando los paparazzis eran más invasivos en su espacio personal para lograr hacer tomas más de cerca del rey del pop, se logró captar el lace front o encaje de su ahora llamada prótesis capilar o peluca. En 2009, Michael recurrió a cubrir por completo su tatuaje con prótesis capilares alaciadas como lo vimos en varias ocasiones en ese año, con los que también introdujo los baby hairs a su estilo para cubrir y así evitar que el lace front se vea de alguna forma en fotografías de la prensa. O también luciendo sus icónicos rulos como en los ensayos de This Is It. Durante los años se le vio a Michael con diferentes estilos de cabello, todos espectaculares, siendo parte de su estilo. La situación que vivió Michael nos hace darnos cuenta de que todos podemos sufrir de inseguridades y que si alguien cercano a ti o incluso tú estás pasando por algo similar, el rey del pop lo padeció y muchas veces logró afrontarlo de la mejor manera. Con esto concluyo el video de hoy espero y les haya sido de su agrado. Los invito a seguirme para más contenido del rey del pop.